Voy a cantar un corrido El 58 fecha en que nació Alejandro El 29 de agosto en el pueblo de Huétamo Estado de Michoacán, nunca podrás olvidarlo Desde muy joven el vale, demostró tener agallas Con su pistola apajada, no cualquiera lo apantalla A la muerte no le teme, tiene pintada su raya No presume de valiente, por el contrario es calmado Son muchos los bravucones, los que se han equivocado A un hombre como Alejandro, hay que tenerle cuidado Yo soy contrabandista y gano mucho dinero Yo vivo haciendo favores a pollitos extranjeros Los mando a Estados Unidos y me dan mucho dinero Música Era de Mexicali, ahí radica el acordeón Hombre cabal y sincero y de muy buen corazón Le gusta ayudar a la gente y sin hacer distinción Música El rodeado de amigos vive la vida gozando Destapense otras bucanas, el bronco ya está cantando Sáquenle otra oncita al kilo para seguir periqueando Música 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 Música